¡Hace un año que yo tuve una ilusión! ¡Hace un año que se cumple en este día! ¿Te recuerdas que en tus brazos me dormía? Y que inocente, muy confiado, te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Me has dejado solo crueles decepciones Pero anda ingrata, como pagas otro así te pagarás ¡Hace un año que se cumple en este día! ¡Hace un año que se cumple en este día!